¡Suscríbete! 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 Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar por la mujer que mató y sin siguiente ir a buscar no me la diste jugar con mi tonto corazón lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar no estoy triste no es mi llame es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¡Oh chica bonita! ¡Hora que pinta tus cejas! ¡Chica bonita! ¡Hora que pinta tus cejas! ¡Chica bonita! ¡Oh chica bonita! ¡Ah ah ah! si te pido un beso! ¡Chica bonita! no me lo quieres dar! ¡Chica bonita! laco de maquillaje! ¡Chica bonita! ¡Ah ah ah ah! y este es el ritmo de Vinter Hugo y os vengala Nerolero Nerolero Llegaré tocando mi grabadora Nerolero mi amor Sí Esta tarde cuando salga del trabajo Pa' que vean que nos unimos nerolero Cuando encuentres a tu gente por la calle Todo acabó Ay, 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 ay Yo no lloro porque te vas Sino porque te quedas ¡Eh, eh, 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 eh Que triste es la noche, la que pase yo No quiero acordarme, porque me hace penar Y eso me hace penar Mi vida es partida, por una mujer No quiero contarles, porque me hace penar Y eso me hace penar La noche, la noche Aunque te tenga cariño, pero olvidarte no puedo Si te pides un besito, un besito bien grandote Si quieres un mordisco, un mordisco bien grandote Si te pides cariñito, un cariño bien grandote Si quieres una cosita, una cosa bien grandota Si te pides cariñito, un besito bien grandote